No puedes seguir esta relación así Fingiendo un amor que no se siente No, quizás fue un error Darte mi corazón todo fue un error El día que te vi, cuando te conocí Cuando te amaba Si no me hubieras mentido Y hubieras admitido Que tú también me amabas Recordarás lo que nos pasaba Funtos los dos tomados de la mano Y pedirás que regrese contigo Ese será tu castigo, no No regresaré No, no, no puedes seguir Esta relación así Fingiendo un amor que no se siente No, 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 no Te hemos pasado Con todos tus manos de la mano Te pedirás que regrese contigo Ese será tu castigo No No regresaré